Karol G reacciona ante los supuestos videos de Anuel AA con Yailin la más viral. En las últimas semanas el boricua y la dominicana han sido la tendencia del momento por el supuesto romance del que se habla en las redes. Claramente, el público siempre espera una reacción de la bichota ante los comportamientos de su expareja y cualquier contenido publicado lo relacionan con el noviazgo que tuvo con Anuel. Así fue con los últimos tweets y TikToks de la intérprete del maquinón, donde las personas empezaron a especular aludiendo que las declaraciones eran en respuesta al romance de su expareja. ¿De qué forma puedo fortalecerme como mujer de espíritu, de mente, de pensamiento? ¿Listas para el próximo nivel bichota? ¿Y tú qué opinas? Déjame saber en los comentarios junto a tu canción favorita de Karol G y participa por los premios que entregamos semanalmente. Solo debes comentar y estás participando. Por otro lado, Bad Bunny dejó a todos asombrados cuando borró todas las publicaciones de su Instagram. Muchos pensaban que era parte de una campaña de expectativa por algún nuevo lanzamiento que tenía preparado el conejo malo. Pero no, aunque sí fue parte de una estrategia, no tiene nada que ver con música nueva, sino con su estreno como usuario de TikTok. Con tan solo un video publicado, ya suma más de 2 millones de seguidores y 55 millones de reproducciones. Esto deja reflejado que cualquier acción que tome Bad Bunny frente a las redes sociales se convierte en la sensación ahora el conejo busca ser el rey de TikTok. Y sí que le va bien. En otro contexto, el artista más esperado, Paulo Londra, fue contundente en un video de Instagram donde afirma que este 2022 lanzará nueva música por fin, sino que muy específicamente afirmó que este era su año. 2022 es mío. Afirmación que de una vez levantó a sus fanáticos, quienes celebran el regreso del León con Flow de Argentina. Automáticamente, varios colegas y amigos reaccionaron a las declaraciones de Londra. La que más destacó, sobre todas, fue la de Don Omar, quien hace mucho tiempo le ha venido haciendo guiños al argentino y ha declarado su total apoyo en su regreso. Esperemos cómo transcurre el comeback de uno de los artistas más importantes y taquilleros de los últimos tiempos.